Hola amigos, buenas aves, buenos días, buenas noches, y lo escuché medio raro porque se me pasó a poner la musiquita, esta va a sonar muy fuerte, ay que tal, hay nada más de fondo, con razón se me escuchó, se me escuchó, está bien dicho, se me escuchó, pero bueno, qué tal, mi look, bueno, pues ahora te es Aymar García, y por supuesto que en esta misión nos va a acompañar nuevamente, un querido Frank, qué transita ese, cómo estamos, cómo estamos, qué cuentas, nada, nada, aquí este, molesto, molesto, eso, eso, ya vamos a hablar de eso, y antes que nada, dinos, quiénes nos patrocinan, dinos. León Impresores. Ahí está, ahora sí está, eh, Impresores. Así está bien. Así está bien, recuerden seguir a nuestros amigos de León Impresores en todas sus redes sociales, próximamente Tic Tac, ¿no? ¿Van a abrir un Tic Tac o qué? Eh, esperemos que sí. Su cara de, ah, esperemos que sí. Oye, ¿qué tal mi look a la Andrea Pirlo, eh? A la, no, se parece más a la Gattuso. Dicen, se parece más a la Homeless, güey. Ja, 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 ja. Por cierto, bueno, ahorita te cuento, pero mira mi, mi, les cuento, mira mi playerita tipo Jorge Campos, ¿no? Mira. Ah, babá. De hecho, esta me la regaló un amigo de Perú, Angel, que quería sacar su propia ropa de marca. Ya ves que ahora se puso de moda que en la pandemia todo el mundo hicimos stream y también nuestra propia marca de ropa, pues él sacó su marca de ropa. Un amigo de Perú, peruanense. Y bueno, vamos a hablar de esto que fue la jornada número tres. Vamos a hablar primero y después comentamos un poco de lo que yo viví. ¿Qué tal te pareció? Cuéntanos, cuéntanos, Fran. Ah, pues pésimo el accionar del equipo, eh. No me gustó. No había media. Sí, sí, coincido. ¿Qué más viste? Este, este, no había media, este, arriba, pues nada de idea, nada de imaginación, nada, nada. ¿Para ti quién? Pues creo que lo más rescatable, y eso también con sus deficiencias, eh, pero creo que fue lo más rescatable. Para ti, ¿quién fue el mejor jugador? Julio González. No inventes, ya para que tú lo digas, está cabrón, güey. Pues no manches, apedraron en rancho bien cabrón. Sí. Sí, o sea, anularon dos goles, o sea, bien anulados. Sí. Pero de ahí en fuera, Julio González sí tuvo bastante actividad, eh. Sí, eh. Fíjate que yo igual coincido contigo, que no me gustó para nada el equipo, y yo creo que es triste lo que voy a decir, y a lo mejor coinciden conmigo, de que es un espejismo lo de Antonio Monjamón. Porque la primera jornada jugó, pues, tirándole, si no viera, más o menos bien. Pero la segunda y la tercera, esta, ¿qué tal? Pues, no sé, yo siento que hay que darle el beneficio a la duda, a menos no se ha perdido, eso es lo bueno. Hay que ver, hay que darle chance y esperar a ver qué sucede con eso de la Lix Cup, que para mí es una completa mamada. No hay ningún, me he puesto a investigar y en ninguna liga del mundo, top, en parón de liga. Un cachuchito de pumas. Bueno, vamos a ver qué tal, pero yo te digo, en cuanto al funcionamiento, ya van tres partidos, ya tuvieron casi dos meses haciendo la pretemporada para que estuvieran bien conjuntados, haciendo el fútbol de la asociación. No sé si está bien dicho conjuntados, ¿está bien dicho? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Conjuntados, conjuntados. Pero bueno. No. Conjugados, conjuntos. Conjuntos, ya sabemos. Bueno, inventé una nueva palabra, ¿qué tal? Yo lo vi en fútbol de la asociación, la verdad que la defensa la vi mal, ahora al Nathanael Silva lo vi mal, cabrón, ¿eh? Pues sí, salgo bueno por el autogol. Sí, pero ahora sí se vio mal, falló pases, güey. Sí. Tiró igual, fíjate que vi que tiraron unos centros, no sé si él o quién, como de igual 60, metros 40, pero China Huerta y del Prete, o sea, dices, güey, son jugadores profesionales. Sí, ¿cómo es posible que a la primer pase no maten el balón, sino que les rebota, güey, y tienen que correr para alcanzarlo, güey, dices, güey, son profesionales. Fíjate que también al Chino Huerta también lo vi acá ya, este, no lo vi como las primeras dos jornadas. Ajá, coincido. Digo, sí, él estaba corriendo, sí, esto, pero muy errático, muy errático en pases, en este, dribles que tiene ya bien hechos, pues no, fallaba mucho, Salvio se andaba cayendo solo. Sí, fíjate que andaba crudo, no sé. Sí, que de China Huerta, eh, tuve la oportunidad de ir al estadio, ahorita comentamos, y hubo una jugada que para el balón con el pie y le rebota, pero va corriendo y le rebota en el pecho y se cae y le pega aquí, güey. Ah, en la cara. Ah, güey, toda la planta donde yo estaba se empezó a reír, güey. Tú dices, güey, es que no puede lo que te digo, son jugadores profesionales y no saben a veces ni parar un balón. Ahora, todo el mundo hemos jugado fútbol y una portería de 7 metros, güey, y que la vueles, güey. Sí, creo que también. O que ni la pongas en dirección a portería, dices, no mames, güey. Fíjate que el gol estuvo bueno, eh, porque sí fue una buena triangulación. Y estuvo bueno, pero pues de ahí se apagaron. Fue un contragolpe. Ajá, no, fue un pase de Julio González, ¿no? No recuerdo bien, pero sí fue como un contragolpe, yo vi, a lo mejor fue un tiro de esquina y fue un contragolpe. Pero pues hasta ese momento estaban jugando bien, después se apagaron y empezaron de trotones todos. Ahora, como dices, es el salvio. Sí, perdón. Te digo que ese salvio se andaba cayendo, ¿eh? Sí, con ese salvio, fíjate que yo lo veo un poco gordo, güey. Sí. Pesado. Sí, este estado del Pachuca se ve, estás como que más cerca del campo de juego y se ven mejor los jugadores. Sí se ve un poco medio... Sí, pesado. Ajá. Sí, la verdad, sí. Ese Dineno no tocó ningún balón. No, ¿qué crees que a mí? Yo creo que a lo mejor sería que le dieran aire a Dineno. No me gusta su actitud, no hace goles, güey. Se siente como el... Sí, la estrella. Ajá, del equipo. La competición es como si él fuera un Verón. No, pues nada. Como el escudo del alma de los Pumas. No tienes el liderazgo Dineno. Sí, la verdad que Salvio es el mejor jugador para mí de Pumas, pero sí le veo un poco gordo. Y tú recordarás, pues, Antonio Turco Monjamón, que estaba gordo, pero no corría, pero siempre que tocaba balón, de diez pases, ocho eran buenos. Sí, quién sabe. Pues esperemos, hay que ver ahora que se reactive la liga, a ver qué tal. Bueno, que por cierto... ¿Qué papel hacen en la Leeds Cup? Que por cierto, estaba leyendo un texto de Jonathan Bambucha Dos Santos, hablando de los pases, que creo que hace mucho que no se veía que un jugador acertaba de noventa y seis pases, noventa y seis. Ninguno falló ese cava. ¿Quién? ¿El Bambucha? Sí, el Dos Santos, sí, sí. Dices, mira nada más, y aquí... Y bueno, siguiendo con lo de la jornada, eh, Julio, fíjate que, no, yo no me siento seguro con, o sea, siempre que hay una jugada de peligro, yo sí soy de los que está así, caro, del negro. No, pero fíjate que lo ha estado haciendo bien. No, pero date cuenta, y todos los que nos ven y escuchan, dense cuenta que él, como dice un texto, las críticas son como los balones. Se me resbalan. Y fíjate que yo no le tengo tanta, no le tengo tanta fe al Gil Alcalá, yo... Pero que le den la oportunidad, si ya lo trajeron, dice, no man, dice un partidazo, una campaña tremenda y partidazo contra Pumas el torneo pasado, pues que lo dejen jugar. Ahora, date cuenta, yo los invito a todos que analicen los últimos resúmenes de estos tres jornadas, y Julio González, digo, no tengo nada contra él, escupe mucho el balón, da mucho rebote, mucho, y a veces en las salidas es muy titubeante. Duda, duda. Pues, no, y si no, yo sí lo siento seguro a la hora de salir, achica muy bien. No, ¿cuál va a achicar el gol? O sea, achicó y de todos modos se la picaron. Yo creo que si no estaba Nathanael Silva, si era gol, no iba para gol. No, yo siento que no, ¿eh? Sí. O sea, hay una toma en televisión, ahora sí que desde el ángulo del este que metió el gol, el de la Rosa. Ajá. Y no, no se ve que iba para adentro. O sea, sí iba a pasear ahí, ¿eh? Pero pues ahora sí que le tocó la mala fortuna de encontrársela ahí. Sí. Ya como te quitas. Pues sí, pero a mí no me gusta Gontevria. Aparte ya le dieron un torneo, un torneo de confianza y ahora sí que hizo su jurado, su Sebastián jurado. Pues sí, pues ahora sí que no sé si ese güey vaya a parar en la Leeds Cup o le vaya a dar chance al Gil Alcalá. Ándale, debería de darle a la Leeds Cup a Alcalá. Ajá, pues a ver qué, ahora sí que solamente es el turco sabe lo que va a hacer ahí. Y recuerda también los partidos que jugó Alcalá, no lo hizo mal. O sea, sí se ve un poco, pues, dudoso. Ah, sí se equivocó en dos de esos partidos, sí, y costaron. Sí, pero imagínate, no es lo mismo jugar, jugar en Querétaro. No, fíjate, fíjate que yo he detendido los colores de los Pumas, güey. El mejor partido de Gil Alcalá que le he visto fue el torneo pasado contra Pumas, eh. Ah, sí, sacó todo, güey, todo. Ese fue el mejor partido que le he visto en su carrera a Gil Alcalá. Por eso te digo, o sea, no es lo mismo que diga, cámara, estoy en Querétaro, me voy a lucir contra Pumas. A que tú estés contra Pumas, a que tú estés contra Pumas, a que tú estés jugando con Pumas, y ahora ya juego en Pumas y ahí viene, aunque sea el Mazatlán, güey. Porque dices, me clavan un gol, van a decir que estoy bien pendejo, güey. Me clavan dos, van a decir que estoy más. Me clavan tres o la rigo. Entonces yo creo que tener el arco sí es una presión de los Pumas. Sí, sí, sí. No sé, o sea, yo no veo con malos ojos a Julio González. Siento que estos últimos dos partidos ha sido el mejor de Pumas, por las que ha sacado. Y este, pues a ver, ahora sí que la última palabra la tiene el Monjamón. Eso también te habla, si estás diciendo que ha sido Gil, González el mejor portero, el mejor, pues sí, el portero de Pumas y el mejor jugador de estas últimas jornadas, de que entonces no tienen defensa, güey. No hay un fútbol conjunto, asociación. Si tu mejor hombre es el portero, cabrón. Sí, porque laterales también en esta jornada no se vieron. Exacto, a eso iba también. Traían una avenida los volantes de Pachuca. Ni Benevendo, ni Aldrete, ni el pinche uruguayo nuevo este. El Robert me juegas, güey. El Robert me agarra sueño. Ahora, oye, cuando lo meten dicen, oye, qué pedo ese Robert le agarró sueño. Ay, no, no sé cómo se atreven a darle el gafete de Capitán Aldrete. Oye, es que ese es un tema, fíjate que tuve la oportunidad de ir al estadio con mi madre, y hasta ella misma me decía, ¿por qué no explotan las bandas? ¿Por qué no llegan hasta línea de fondo? Y sí, es cierto, o sea, si tú te das cuenta, analiza en estas tres jornadas, el balón, te voy a decir por quién pasa casi siempre, güey. Chinayala, Salvio, Dinero, si acaso de las que tiene las vuela, güey, pero la toca, güey. Y Julio González, güey. De ahí en fuera son los que más aparecen. Yo lo vi este partido. Benevendo, llega, ¿qué te gusta línea de fondo? De diez ocasiones, dos o tres. Nunca se incorpora, güey. No, sí, están... Están pésimos. Y del otro lado, Aldrete, güey, o sea, dices, no manches, era para quien fuera y viniera y nada. No, ese piche, ese piche Aldrete es una carretera libre. Como Gallardo, güey. Israel López, todos que corrían, güey. Iban y venían, por eso era igual el equipo de la garra, de los huevos, de la mía, porque su puro chavo tenía que bajar y subir, bajar y subir. ¿Sabes? Yo hubiera repatriado al Luis Fuentes, eh. Ándale, igual. Y aparte, ¿sabes qué? La media no me gusta, güey. O sea, ese caicedo, no man, que lo saquen, güey. Fíjate, que a mí ese caicedo sí me late. El caicedo sí me late. El que no... O sea, yo no lo pondría ahí, es al Rivas. Ese güey me gusta más como lateral, güey. No, a mí me gusta más como... enganche, jugando atrás del delantero. Ya. Bueno, y esta vez nada más jugó con un delantero, güey, que fue Dineno. Dejó a salvo en el prensito. Para mí debería de jugar con dos delanteros clavados. Que era Dineno y el toro. Sí. A ver cómo se entienden, a ver qué tal se entienden. Sí, digo, muchas veces hablan de fútbol, los comentaristas. Sacar al muerto desde el prete. Sí, muchas veces hablan los comentaristas y todos de... No, que el stopper, el libero, el contención, el falso, no, eh. Todos estos términos que hemos escuchado. Pero yo les digo, güey, esto es como el FIFA, güey. Cuando jugábamos Internacional Superstar Soccer, la alineación 4-4-2 o 4-3-3, güey. Ahí le vas moviendo, güey. Y yo siempre escogía adelantar las líneas. Eso sí escogía tácticas, güey. O el marcaje 1-1, güey. No, o sea, para mí... Para mí lo ideal sería que jugaran 3-5... 3-5-3. 3-5-3, no, mami. Bien ofensivo. No, yo siempre me gustaba a mí escoger el 4-3-3. Y yo escogía la opción de que los laterales siempre se incorporaran. Entonces ya se atacaban un chingo, güey. Y obviamente a veces me goleaban, tipo toros de esa, güey. Pero pues sí se sacan... Güey. Yo con este plantel sí jugaba así, ¿eh? 3-5-3. Sí, tienes delanteros, güey. Ya arriesgate. Pero si te das cuenta, tengo Caicedo. O sea, ese güey, según es... Yo no veo su trabajo. Ni que pase mucho el balón por él. Y veo más arriba que pelea, digo. No es la gran cosa. Sí. Vergas, medio sí le vi esta vez que sí va y viene. Como Miguel Ángel Carrión en su tiempo que jugaba. Sí, pero no es este... No tiene como que el fuete o la estamina suficiente para ir y venir. No es muy rápido el Erga. Pero pues son chavos, güey. O sea, deben traer chavos precisamente por eso, güey. Sí, pero no tiene 25 años, ¿no? Creo que sí. Fíjate los laterales del América y sí suben y bajan. Son Dani Alves, güey. O sea... Dani Alves en su momento top. O sea, ese güey iba y venía y aparte ya tenía los medios y los delanteros, güey. O sea, no manches, güey. Y aquí en Puma siento que se queda la línea de los cuatro ahí, güey. Se adelantan todos juntitos y ya no van al ataque. Ya no se incorporan y dejan a los dos defensas. No, güey. O sea, a ver... A ver qué pasa. La verdad que no me gustó el funcionamiento del equipo, güey. No, ni a mí. Algunos jugadores, pues, tampoco, güey. Te vas dando cuenta de que... Por eso es que les mencioné. Para mí pasa el balón y pasa el juego. Y también me preocupa de que... Pues sea como un espejismo del proyecto del turco, ¿no? Tan ilusionados que estábamos. Ya trajo a los hombres que él quería. O sea, a Robert, me das miedo. Y también este... Trajo al Silva, al Nathanael. Dices, bueno... Sí, 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 sí. Digo, sí. Siento que va a ser como que el... El mejor refuerzo. O sea, ya tuvo su mal partido. Esperemos que sea el único. Pero, no, a veces sí le tengo mucha... Mucha fe y esperanza a ese de defensa central, ¿eh? Y, bueno, que la liga se para casi un mes, güey. ¿Un mes? Ajá. Ahorita el partido regresa Pumas a CEU contra Toluca. Pero todavía no hay fecha. Fecha ni horario confirmado. Que es el de la jornada 4, ¿no? Sí, el único que está confirmado es el de... Ahora les digo... Que se ya tiene... Déjenme ver acá. Pumas, Toluca, es... Ah, no, también está en la jornada 5. Por confirmar contra Juárez. O sea, son dos partidos que... No tienen fecha. Jornada 4 contra Toluca está por confirmar en CEU. Y la jornada 5 por confirmar contra Juárez. Y ya ha definido el 18 de agosto. No, domingo 27 de agosto. Parece que a las 6 de la tarde en CEU contra Tigres. Fíjate que ese horario está chido, ¿eh? Sí, aquí estoy viendo que van a jugar también en la jornada 11, que es doble. Contra Querétaro a las 7. Pero de ahí en fuera, aparentemente es el único partido que van a jugar. No, también contra Chivas, en la última jornada. Está aquí... ¿Dónde va a ser que se... El sábado 11 de noviembre? Vamos, vamos otra vez, güey. Va a ser a las 7. ¿A quién, CEU? Sí. Esa vez fuimos igual, ¿no? A las 7. Creo que fue a las 9, ¿no? No, fue como a las 7, ¿no? No, a las 8. Fue a las 8. Pues se va a volver a repetir. Pues bueno, eso en cuanto a la jornada. Y bueno, déjenme comentarles que fui al estadio y la verdad me gustó. Me costó trabajo encontrar dónde comprar los boletos. Me costó cada uno 400, lo cual me pareció bien porque normalmente rondan entre los mil pesos, 800. Que tú ya has tenido la oportunidad de visitarlo, el huracán, ¿no? Sí, es el huracán, le dicen, ¿no? El huracán. Y bueno, mira, vamos a ver ahí. Grabé muy poco. Se me acabó la pila. Y me gustó. Bueno, cuando entras, tuve que dejar el coche afuera. 200 bolas, güey, por dejarlo en la calle. Yo pensé que 100 baros, güey. No, man, 200. Pero, pero... Pero intacto, ¿no? Intacto. Y me pareció muy bien el acceso, güey. Muy fácil, güey. El acceso. Lo dejas, está cerca de la terminal de buses. Dejas el coche y luego, luego subiendo y entras. Y sí estaban pidiendo el fan ID. Morales. Aquí, güey. Ah, y ahora no se me pone. Siempre que, ya ves que se nos pone las dos pantallas. Acá está, espera. Ahí estamos. No, mira. La subida. Es este... Como un pequeño homenaje. ¿Ahí ves? No, ya se quitó. Mira. O qué joder se me... Me están moviendo aquí. Mira. Ahí. Esa es la subida hacia el estadio. Sí. Y ahí tiene pintado al Chucky. Al Tupuyillo. Héctor Guerrera. Y ahora juega en el equipo... Que le voy a decir en Estados Unidos. Al Houston Dynamo. Houston Dynamo. Mira, tiene varios ahí. Tienes que... Tiene mucho que lo pintaron. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Sabes que cuando tú fuiste todavía no estaba? No, era... Fue lo cemento, esas escaleras. Quedó bien, mira. Y esa es la vista ya cuando vas a entrar. Viendo las escaleras para entrar al estadio. ¿Quién no la toma ahí? Sí, mira. Ese atardecer. Sí, mira. Y hacía... Estaba lloviendo antes. Y en el partido la haxtecutó. Y había un clima muy agradable. Y ahora sí, pa' adentro. Ah, sí. Compramos general y la verdad que se ve súper bien. Y yo dije, no, este túnel no es mítico como el de CV, ¿no? Sí. Mira. Mira. Qué chido está. Lo que no me gustó es que nada más tenían una pantalla, güey. Ya es que es lo peor. Mira, ahí estaba la porra de pachuca. Mira, todo eso es la porra de pachuca. Ve qué pequeña. Y ahí ustedes ven una pantalla y todo el partido hay puro sponsor. Nunca te dice el minuto, el marcador. No. O sea, tienes que estar atento con tu relojito o tu celular. Mira toda la porra de pachuca. Es que me confundo el volumen con. Mi afición de Pumas es que esta acá cayó. Fíjate que el espacio donde estábamos nosotros, ya aquí era todo Pumas. La verdad que yo creo que. Sí, porque a la revi la mandan así como estás grabando de tu lado derecho, ¿no? Sí. De un 100% yo creo que un 50 era Pumas y un 30 de pachuca. Aparte no fue una buena entrada, ¿sí? No, no. Mira, esa parte de abajo donde yo estoy grabando, empezó a llenar de puro Puma. Y lo curioso era que las personas cantaban y se escuchaba el estadio un buen la porra de Pumas y el sonido local. Tú sos. Sí, yo que lo vi por televisión. Los voy así se retumbaban chido, ¿eh? Sí, escucha este dale. Lo que no me gusta es que todos los equipos repiten las porras, güey. No es como Argentina, güey. Aquí todos. Dale Pumas, dale, dale, oh, dale. Y de repente escuchabas. Dale tus ojos, dale, dale, oh. Y tú dices, ¿qué? Deberían de poner sus propios cánticos. Sus propios cánticos. Y ahí el sonido local, ¿escuchas? Sí, sí, ya escuché. Todos los estaban queriendo cambiar. ¿No te tocó grabar el gol? ¿Eh? ¿No te tocó grabar el gol? No, no, ese sí no es cierto. Mira, te ve bien, te ve bien. Yo creo que ha de ser uno de los octavios. Mira la porra del Pachuca. Yo creo que ha de ser uno de los estadios donde está más cercano del campo de juego, ¿no? Sí. Ese y... ¿Qué otro está así? El de Toluca, güey. El de Toluca. Seú también en la parte de abajo está muy cerca. Más o menos, porque todavía tiene esa como fosa, güey. Y luego está la pista, güey. Y después está... O sea, yo creo que de la cancha a la tribuna se ha de haber como unos ocho metros, güey. Mira esa señora, esa señora, güey. No, ma... Estaba, güey, enfrente de... Estaba enfrente de nosotros. Y... Pucha, ahora ya le movía caca. Estaba enfrente de nosotros, esa que se ve ahí. ¿Cuál señora? Una que se ve hasta... Hasta la esquina inferior izquierda. Ah, ya. Y no dejaba ver a mi mamá, cabrón. Entonces mi mamá... Y la señora, aparte, no se sentaba, güey. Se ponía así raro, se paraba. Y te daban como uno de esos, ¿viste? Cuando vas al Chedra, güey, que hay como... Ah, las ofertas o al Soriana. Pues la señora lo agarró, lo dobló en cuatro, lo rompía, güey. Y aventaba papelito, güey. Yo decía, ¿de dónde sacaría a esa señora los papeles? Y hasta que... Que vive... Es así. Y entonces no dejaba ver. Y le iba a pachuca. ¿Y cómo gritaba? Hasta que le dice un señor. ¡Señora! Santo remedio. Jamás volvió a aventar papeles. Jamás volvió ya a gritar, güey. Nada, güey. Le hubieras aventado a una botella como ese día en CEU a la de Chivas. Ah, sí, no digas, güey. Después ya van a saber mi identidad. Y aventé dos, güey. Espeche a la porrita, güey. No, no, es que te gusta, ¿qué era? ¿Eh? Como si es los de la Ultra 20. Sí. Y al final te echan un Goyal. Ah, sacaron esta manta a los pucos y se veía padre. Mira, esto fue al principio. Bueno, mira, lo puse al final, pero bueno. Fue cuando salían ellos. A ver, por acá escucha el Goyal. Sí. ¿Qué tal el Goyal? Y bueno, ya saliendo del estadio, yo vi que todavía no he subido el videíto cuando fui al Mazatlán. Había una chamarra que me gustaba. Y bueno, cuando fue mi cumpleaños, me dice, madre, pues te la regalo. No manches, que ven como niño con juguete nuevo, cabrón. Ah, ya no lo puse acá. Pero mira nada más. A ver, presume. Lo que me regaló, cabrón. Y yo justo le dije, ah, está bien padre, a mí que me gustan. Siempre me han gustado, diría mi prima. Los colores fosforilocos, mira. Ah, perro. Ah, perro, la de Campos. Y se tardaron, güey, ¿no? En sacar el merchandise de... La del inmortal. Fíjate que ese apodo no me gusta, güey. Me gusta más el de... El Brody, güey. Ah, sí, el del inmortal, Jorjito Campos. Sí, no, está bien padre, cabrón. Tidolo de multitudes. Está bien, bien, bien padre, cabrón. Que por cierto, mira, me quiero comprar esta... La original, cabrón. También caras. Sí, pero mira nada más mi chamarrite. Dile a... Hacé yo le... Deberías decirle al Frolic que te la consiga. Ándale, sí, mire nada más. Está bien padre, cabrón. Está chingona, eh. Después a ver si puedo pasar a... ¿Cuánto salió? Pumas. Que después les voy a mostrar. ¿Cuánto salió la chamarra? A ver... Se dice el pecado, más no el pecador, güey. No, fíjate que salió este allá. Ya... Salió más barata que en la Ciudad de México, güey. Ah, pues está chula. Y eso sí lo puedo decir. Salió como a mitad de precio. Ah, está chula. Sí, miren, este DVD de Jorge Campos, güey. Ya, cuando salían las portadas de la revista Aérez. Un DVD. Un VHS, güey. Ay, que no mames, ni viene, güey. Ahí dice que... Colegialas Golosas. No, güey. No, no, no. No, mames, ahora lo voy a tener que buscar el DVD de... La VHS de Caño. ¿Tampoco así tienes, este... Videocasetera? Sí, güey. Pues tú no... ¿De qué año eres, güey? No, o sea, pues sí, pero pues yo ya no tengo. Ahorita me tocaron esas madres, pero... Ya no tengo. Tenía... Me acuerdo que las veíamos, teníamos una tele. Con la videocasetera ahí incluida. Ajá. ¿Pero qué era, güey? Este... Ay, no me acuerdo si Panasonic o Sonic. Ajá. Y mira, hablando de Campos, también yo tengo programas de los En Caliente. ¿Te acuerdas de ese programa? Eh... No. En Caliente, con José Ramón Fernández, mira. ¿Estás grabados? Sí, tengo. Y de los protagonistas, quiero comprar algo que pase de DVD. Yo creo que ya USB todavía no existe, o no sé. Así di, ya decidí, ya lo paso yo. De todo lo que tengo grabado de antes. De los reportajes de Fight, Elson y eso, mira. Mira esto nada más. Ahí tenemos al Brody, treinando en la playa. Pero bueno, le voy a bajar la musiquita para no tener problemas, ya sabes, mi querido Fran. Bueno, esta, esta, de por sí subí el video y YouTube le puso derechos de autor porque la canción es de Tina Tuner. Ajá. Tina Tuner y le va a poner este... Se me olvidó quitarle el audio. Pero bueno, mira, aquí vemos al Brody. ¿A quién reconoces de ahí, güey? A ver si sí es cierto. Luis, Jorge. ¿A poco, güey? Ahí está Miguel España. Sí. Luis García. No, güey, aquí no está. No es el que está al lado, a la izquierda del Brody. ¿Y el Puma? No. Es Patiño. Ah, el de... No, Patiño es el del balón, ¿no? No. No. Sí, güey, está Luis García. Luis García es el que está... abajo. Bueno, pues parece Patiño, güey, pero... No, Patiño es el del balón. Está Antonio Sancho, Vicente Nieto, José Damaceno Tiba, David Oteo, güey. David Oteo. Sí, está con el Brody, güey. Ah, sí, es cierto. Tiba es el que... de los brazos cruzados a la derecha. Y el que está como zurrándose el Picasso, ese reel, ¿no? No, ese güey nunca jugó en Pumas, güey. ¿Cómo se llama? No, este güey del... No, el Igualacarrión tampoco jugó ahí, ¿sí? Ahí sí, güey, sí, pero en ese año todavía no. Sí, pero sí... Mira, Luis García es el que está al lado, como el que está al lado del que está zurrándose. Por el Puma o sí será el Igual, a quién sabe. Tenemos que buscar esa foto en... en HD, güey. Sí, pero sí, sí está Luis García ahí. Pero mira, este musical se lo hicieron antes de que se fuera... Mira cómo huele a su primo, mira. Ah, ya no pasó. Antes de que se fuera a... la primera vez a Los Ángeles Galaxy, vemos que se fue a Galaxy, después regresó a... a Pumas, luego se volvió a Cruz Azul, creo que estuvo en el DC United, no recuerdo, en el Chicago Fire creo que estuvo. En el Chicago Fire. Mira cuántos niños lo seguían en esa época. Mira ese... Mira cómo huele a... Fum... Ese uniforme... Ese uniforme que traía ahorita cuando estaba con el niño muy a la Pablo Larios, ¿eh? Ah, mira el clásico. Sí, bien, lo pueden ver ya ahí en YouTube con la musiquita, sin que nos escuchen al Frank ni a mí. Mira, mira cómo... cómo los niños... cuántos niños lo seguían, güey. Ve eso, ve ese cómo era antes, güey. Nada, nada que ver con ahorita. Cuando sí eran llenos, completos. Ni con el calor. ¿Te acuerdas de su gol de tijerita? En el Atlante. A Norberto Spuerconi. Ese güey un día lo encontré en el aeropuerto. Al Scoponi tiene unas manotas, pero manotas, cabrón. Mira ahí cuando se iba al ataque igual. Ahí ya defendiendo los colores del Atlante. Y otra vez, mira. ¡Así, mira! ¡Bum! Y al Cruz Azul, ¿verdad? Sí. Ahí con Atlante. Un tiempo le he empujado con cachucha, mira. Ahí va a ser la fintita que hacía. La cosa se dejaba caer. Sí, se iba a caer y no... El pinche picolín la hacía, güey, y luego le fallaba, güey. Siempre le fallaba al güey. Mira. Ahí va a dejar otra vez su fintita. Se dejaba caer. Ahí sí se cayó, mira. Se le iba. Contra los tigres. Mira. Sí, mira. Ahí está Luis García, mira. Se la quería quitar. Ese uniforme de Pumas, puto, tenía uno, güey. Y el hijo de un gran amigo de Argentina, de Gustavo Borrara, y colecciona jerseys. Entonces yo le regalé... De hecho, él estudió periodismo deportivo. Lo voy a contactar a ver qué nos puede tener de noticias por ahí. Él colecciona jerseys de todo el mundo y le regalé este de Pumas y de mi abuelo que le iba a la chiva. Y yo tenía también jerseys de Italia, güey, de Francia, y se los regalé, cara. Este jersey de Pumas. ¿Eh? ¿Esos jerseys raros? Y mira, el de Grecas, güey. ¿Cómo me late este JET? Y es bien difícil de conseguir. Está bonito. Israel López, güey, güey. El Tachiro. Sergio Bernal en la portería. No, qué uniforme tan preciso el de Grecas, güey. ¿Tú sabías que la FIFA prohibió eso que va a ser Campos ahorita? Que ahí era portero y se cambiaba y jugaba en la delantera. Sí. A raíz de Jorge Campos dijo, ningún jugador de campo puede cambiarse. Vaya, puede jugar. No puede jugar en otra posición. Sí, sí. Y el portero menos. Algo así no lo comien la regla. Debíamos hablar de jugadores veteranos de Pumas, pero ni te acuerdas, cara. No, de muchos no. Estaba ni nacías. ¿Cuál fue tu primer equipo, güey, que te acuerdas así bien, bien, de Pumas que recuerdas? ¿Quién jugaba? Pues estaba... Mira esa alpiojo Herrera, mira. Ve la bicicleta, mira. Pero estaba Campos, Claudio Suárez, este... El... Este, el Iguala Carrión. O sea, fue como en el 94, güey. Ajá, más o menos. Sí, 95. Miguel España. No, Miguel España, a mí ya no me tocó. Bueno, sí me tocó, pero no me acuerdo. A mí me tocó cuando regresó, güey. Como en el 2004. Ajá. Ah, bueno, pero ya regresó como técnico, ¿no? ¿Eh? Regresó como técnico. No, regresó a jugar, güey. Sí, regresó a jugar en una liguilla contra el América, metió un autogol, güey. Ah, caray, dices, no me acuerdo. Regresó a jugar todavía ya grande y después ya como técnico. Fue cuando en ese tiempo le dan la portería a Audín Patiño y Edra Rangel. Edra Rangel. Ese pinche portero era bueno, pero después de la goleada que le metió al América, se fue para abajo. Entonces, ¿no te acuerdas de este equipo, güey? ¿Del que me enseñaste la foto? De este. Ahí está el Claudio. Braulio Luna. El este del... El Chiquis García. Sí. Ay, este pinche... ¿Cómo se llamaba el que está al lado del portero a la derecha? El... Era Domisi, ¿no? No, güey. Es que no alcanza a ver chido. Bueno, pues usted los va a saber bien. Te lo dejo de tarea. El próximo... El Israel López también. ¿Eh? El Israel López. Y el próximo hablamos de eso. Y bueno, ¿cómo ves el partido que viene de Montral contra Pumas? Es este próximo sábado, 22 de julio. Seguramente lo van a transmitir por VIX Plus. Este... ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde. De aquí de México. A ver si lo... Lo puedo ver, porque tengo que vamos a andar allá en el... En el bazar este. Ajá. Este... A ver si lo... Tengo chance de verlo por allá. Pero si no... Ahí me tienes al tanto de cómo van y... ¿Y tú cómo crees que queden? ¿Cómo quedan? Es que no sé cómo juega el Montreal. Pues tendría, en teoría, que ser favorito Pumas. Yo creo que va a quedar Pumas... ¿Gan a 1-0 o 1-0? Sí, en teoría sí, porque pues Montreal nunca da de qué hablar en la MLS. Pues no sé. O sea, aquí en papel de favoritismo, pues es Pumas. Pero pues a ver si no salen con... Con una de aquellas. Así es. Pues muchas gracias, Gustavo Frank. Y vamos a ver... ¿Qué tal nos va? Bueno, les va. Les va a sus reyes. Les va allá en el gabacho. Esperemos que den buen papel. Y que regresen ya con todo el power. Eso. Y vamos a ver si, como dices, pone aquí la Alcalá en la portería. Le da champú. Jugar la Lix Cup. A ver si le da, como te digo, chance al gira Alcalá. A ver qué tal. A ver qué trae. Eso. Ya está, mi estimado Frank. Vamos. Gracias por seguirnos, por vernos. Cuídate. Y recuerda que estamos en contact. Y que la fuerza nos acompañe. Que la fuerza nos acompañe. Como todo un Jedi. Bye.